El estado actual de recursos humanos en las empresas presenta grandes desafíos. Podríamos destacar principalmente tres, que son cómo contratar a los mejores talentos, cómo comprometerlos o lo que es conocido como el engagement y cómo hacer atractivos los lugares de trabajo. Además hay un tema importante, equivalente a las 4P de Porter, que yo les llamo las 4P de Recursos Humanos. Y tiene que ver con las políticas, las prácticas, los programas y los procesos que tienen que tener los profesionales de Recursos Humanos. Y que estos tienen que estar alineados con la estrategia del negocio. Hay varios fenómenos que tenemos que tener presente, que hoy en día están afectando el entorno laboral nacional. El desempleo está en tasas bajas, lo cual genera una alta escasez de talento. Por otro lado, hay una fuerza laboral que está envejeciendo. Y eso significa que hay muchas generaciones que están trabajando simultáneamente en las organizaciones. Por otro lado, hay cambios en las leyes laborales, que también traen impacto en las organizaciones. Y las mujeres se están incorporando con fuerza en las organizaciones. Y finalmente quisiera destacar cómo las redes sociales han cambiado la manera de relacionarse en las organizaciones. Nosotros quisiéramos contarles cuál es la propuesta de valor que tiene el Diplomado de Desarrollo Personas y Control de Gestión en Recursos Humanos. Uno, los profesionales de Recursos Humanos tienen que ser protagonistas de los cambios en el rol en que ellos se desempeñan. Es decir, ser agentes de cambio. Por otro lado, queremos entregarles herramientas personales para poder llevar a cabo las acciones que requiere la organización. También hay que potenciarse como socios estratégicos. Es decir, saber cómo generar alianzas con las personas que trabajan en la empresa. Otro elemento que añade valor a este diplomado es que entregamos ejemplos aplicados en casos reales, en empresas nacionales e internacionales. Y también entregamos un abanico o un set de métricas que sean aplicables a la organización en donde trabajen o que las puedan seguir potenciando. Y finalmente, desarrollar planes individuales, los cuales tienen que ser concretos y aplicables, permitiéndole a cada alumno poder mejorar su desempeño personal y a su vez generar una mejor empleabilidad. ¿Y por qué este diplomado hay que hacerlo en la Universidad de Chile? Porque contamos con un prestigio de años, una trayectoria que nos respalda. Por la generación de redes de contacto que se pueden hacer, ya sean los alumnos como en la universidad. Y finalmente, porque tenemos docentes de excelencia, con una experiencia en el mercado altamente reconocida y una trayectoria en la implementación de las mejores prácticas de recursos humanos en las empresas. ¡Gracias!